Hello, my name is Laura and welcome to my channel. If you haven't been here, I recommend you turn on the subtitles because I'm going to start speaking in Spanish right now. We have hours of dedication, but these hours don't have to be aburridas and they don't have to feel tediosas. They don't have to feel tired and bored of learning. In fact, our goal is the opposite. It's to be fun and to be a great experience learning a language. Because we're learning a language because we want, not because we're implying. Or in theory, it should be like that. There are people who don't have more remedio and they have to study it because they're implying. But then, how can you make it easier to study? Well, for me, it was a magic key. Where is my magic key? This is my magic key. I crossed with the magic key of the comprehensive input. When I knew the comprehensive input, my way of learning changed completely. And in fact, it was because of the comprehensive input that this YouTube channel was born. Before I knew the comprehensive input, I learned vocabulary by studying infinite lists of words and studying in front of a book the grammar of the language. La verdad es que nunca me fue muy bien con ese método. Estudiaba, lo dejaba, estudiaba, lo dejaba, se me iba la motivación... Volvía a la motivación y era un estudio por temporadas muy poco consistente, muy poco constante. Eso es, hasta que conocí el comprehensible input. El comprehensible input consiste más o menos en aprender un idioma exponiéndote a ese idioma, escuchándolo y, más importante, entendiéndolo. Por eso se llama comprehensible, por eso se llama comprensible. Tiene que ser input que tú comprendas. ¿Y cómo lo comprendes? Ahí está la clave. A continuación vamos a ver un vídeo de los 80, que es cuando nació esta teoría del comprehensible input. Y Stephen Krushen, que es un defensor de esta teoría, va a dar una lección en alemán con comprehensible input y una sin comprehensible input, para que veáis la diferencia entre aprender con un mensaje y aprender sin un mensaje. Por ejemplo, en esta primera parte, va a hablar en alemán de manera normal y corriente. Here's lesson number one. Wir werden jetzt anfangen Deutsch zu lernen. Und ich möchte in voraus sagen, dass nach meiner Meinung, Deutsch ist eine sehr schöne Sprache. Und ich hoffe, dass Sie alle sehr viel Erfolg mit Deutsch haben werden. What do you think? Good lesson so far? Habéis entendido algo? Porque yo no. Yo no hablo alemán y no he entendido nada. Pero claro, la clave del comprehensible input está en entender mensajes. Y por eso tenemos esta otra parte del vídeo. Here's lesson number two. And for this, you have to watch me carefully. Das ist meine Hand. Verstehen Sie das, Hand? Everyone say, ja, I can hear you, even though it's the TV audience. Good. Kopf. Das ist mein Kopf. Verstehen Sie Kopf, ja? Gut. Kopf. And here I'll draw a picture now. Kopf. Ist gut, ja? Schön. Kopf. Das ist Mr. Spock, ja? Mr. Spock hat zwei Ohren. Ohren. Verstehen Sie Ohren? Er hat zwei Ohren. Okay, Mr. Spock, ja? Ach nein. Entschuldigung. Okay. Augen. Verstehen Sie Augen? Augen. Wie viele Augen? Eins, zwei, drei Augen. Drei Augen. Ist das richtig? Drei Augen? Nein. Wir haben nur zwei Augen. Mund. Verstehen Sie Mund? Und dann? Hier ist eine Zigarette, ja? Nein. Zigaretten sind nicht gut. If you understood lesson number two, not every word, but more or less, I did everything necessary to teach you German. A que ahora sí lo habéis entendido. Pues de eso se trata el Comprehensible Input, de entender mensajes, para aprender un idioma. De esta manera, se aprende vocabulario de una manera muy visual, lo que te ayuda a recordar, y aunque no entiendas la frase entera, sí que entiendes el mensaje, y sí que consigues aprender partes del mensaje, sobre todo vocabulario. Y es una manera de aprender que simplemente impulsa tu confianza y te motiva a seguir aprendiendo porque estás entendiendo lo que te están diciendo en ese idioma que quieres aprender. Y no hay nada más motivante que eso. Así que, si queréis empezar a aprender con Comprehensible Input, pero no queréis todavía buscar a una persona y sumergiros 100% en el Comprehensible Input y en la interacción, pues porque os da más vergüenza, siempre podéis aprender con Lingopie, que es una plataforma para ver series en varios idiomas y es muy buena para aprender vocabulario. En Lingopie, las series tienen subtítulos en uno o varios idiomas al mismo tiempo, lo que ayuda a comprender lo que te están diciendo y a traducir. Y si no, también tenéis el modo Mashup, que mezcla vuestro idioma con el idioma que queréis aprender. Perfecto para aprender vocabulario de manera relajada. A mí desde luego me encanta, porque es una manera de aprender bastante tranquila y entretenida. A quien no le gusta ver una serie en su sofá y aprender un idioma al mismo tiempo. Aparte de eso, también podréis revisar el vocabulario con flashcards y quizzes, así que, si os interesa, ir a ver el link en mi descripción para un 55% de descuento en el plan anual. Pero si lo que os interesa es meteros ya de ya, meteros de lleno en el Comprehensible Input, entonces lo que os recomiendo es que busquéis un profesor o una profesora o un compañero o compañera de idiomas y os pongáis a hablar con ellos ya. Seáis principiantes, intermedios o estudiantes avanzados, lo que sea. El Comprehensible Input es para todos. Previo al Comprehensible Input, yo no hablaba con nadie, simplemente me dedicaba a leer, escribir y aprender vocabulario de memoria. Porque la verdad es que yo no tenía a nadie con quien hablar coreano en España. ¿Cuántos coreanos hay en España? Pues no muchos. Y yo era demasiado tímida para ir preguntando por ahí, Oye, ¿quieres hablar coreano conmigo? No conocía a nadie, ¿vale? Y me busqué a una compañera con la que estuve intercambiando coreano. Yo le enseñaba inglés, hablábamos en inglés y luego ella me hablaba en coreano. Y cuando hablábamos en coreano, solo se hablaba en coreano. Y cuando hablábamos en inglés, solo hablábamos en inglés. Ese es el objetivo del Comprehensible Input. Hablar 100% en el idioma que quieras aprender y intentar entenderlo. Ahí está la clave, en entender. Y para entender, puedes dibujar, puedes hacer fotos, puedes hacer gestos, puedes hacer lo que quieras. Y por eso es tan divertido. Continué haciéndome mis listas de vocabulario en Quizlet para repasar lo que había visto con mi compañera, pero en ningún momento se sintió como una obligación o algo aburrido que tenía que hacer. Entonces mi manera de aprender cambió completamente. Y empecé a aprender vocabulario rapidísimo. Entonces os recomiendo que probéis este método y me digáis qué tal os va. A lo mejor os cambia la vida, igual que me la cambio a mí. Así que nada, nos vemos la semana que viene y que tengáis un buen aprendizaje. Chao.